¿Qué es lo que es mi gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Bueno chicos, en el video de hoy estaremos reaccionando a Matías Segovia Hace poco reaccioné a Julián, a Julio Enciso, se me confunden los nombres, disculpen A Julio Enciso, este jugador paraguayo que juega en el Brighton, que calidad chicos Vayan a ver ese video, calidad pura Y muchos me comentaron, muchos jugadores de Paraguay me comentaron Reacciona a uno que se llama Matías Segovia que está en el Botafogo Que también es un tremendo jugador y nos gustaría que reaccionaras a él Y todo esto que te va a encantar Y bueno, ha llegado el momento de reaccionar a este jugador Vamos a ver si de verdad me convence, de verdad me merecía la pena que reaccionara a él Y todo esto, y usted también acá abajito en los comentarios pónganme si le gustó el video Y todo esto, como siempre digo, el video original de a todos estos videos a los que yo reacciono Siempre se los dejo acá abajito en la descripción para que vayan y le den amor también al video original Pero antes de comenzar con la reacción, te quiero pedir que te suscribas al canal en el botoncito rojo que está acá abajo Activen la campanita para que vean ni un video mío Por eso les estoy dejando mi Instagram para que me vayan y me sigan Y ahora si sin mucho más, vamos con la reacción a Matías Segovia Ultras FCTV El link original estará aquí abajito en la descripción Ahí lo vemos Es un jugador que creo que tiene 20 años, creo Aquí lo estamos viendo que es zurdito Es zurdito, es zurdito, es zurdito Ya vamos conociendo un poquito más Creo que le falta un poquito de físico Lo veo demasiado flaquito Uff, pero madre mía, tiene un cañón en esa pierna Tiene un cañón en esa pierna Oh, buena, buena, me gustó esa Parece que de esos extremos así zurdito con calidad De esos que me encantan Lo que son seguidores fieles míos saben que los zurditos así con calidad Esa es mi debilidad Los zurditos así con calidad Lo que sí le veo el físico O sea, le veo el físico bastante O sea, le falta bastante coger físico Y más en la liga brasileña que una liga Muy física Pero bueno, tiene 20 años apenas Así que esto lo irá ganando con el tiempo Muchas veces también le conviene que estén así flaquitos Para tener mayor velocidad también Quiero saber un dato Él ya juega en la selección mayor de Paraguay O este tipo de jugadas que estamos viendo Son en la sub-17, en la sub-20 O sea, ¿dónde es que él está? ¿En qué selección él está jugando ahora mismo? ¿En la mayor o en la selección sub-20, sub-21? O la sub-23 que también van a este tipo de torneo Como el Maurice Revelo y estas cosas Quiero saber ese dato Ve lo que le digo O sea, le falta un poquito más de físico Para resistir a esa investida que le hacen los defensas Porque los defensas no respetan, chicos Los defensas no importan si tú tienes 17 Si tienes 5, si tienes 7 años Lo que sea Te van echando el cuerpo O sea, para tratar de intimidarte Y todo esto, ¿no? Y más si saben que tienes calidad Tiene buen remate No hemos visto ni que muchos goles Pero bueno, bueno, aquí Bueno, le partió la cintura ahí al rival Vamos a ver esta jugadita ahí Asistencia Tremenda jugada aquí Él en el Botafogo Oh, esa jugada parece que le gusta bastante Como esperar que venga el jugador Y adelantarse el balón Y hacerse el autopase En el Botafogo Él es titular-titular O también es así como Juega de vez en cuando Y todo esto Quiero que me digan Uf, tiene muchísima calidad Conduciendo el balón Nada más se le ve Tampoco es el nuevo Messi Pero, o sea, tiene cositas Tiene cositas, chicos Tiene cositas Uf, aquí Mario Mario al rival aquí en esta Control de pecho Respeta usted Y le hicieron una entrada ahí Parece que también tiene Bastante visión de juego Muchas de estas cosas Que le pedimos a estos extremos Así es que A la hora de hacer Los movimientos finales Dentro del área Que tengan como un poquito Más de paciencia Que se calmen Y traten de encontrar La mejor jugada, ¿no? Porque hay muchos de estos jugadores Que son muy técnicos Pero a la hora de la hora Que están en el área Como que se apresuran Y no toman la mejor decisión, ¿no? Así que lo más recomendable Para estos jugadores O los que más uno Ves cuando están En las zonas peligrosas Para hacer daño Y toman la mejor decisión Uf, tiene un Tiene calidad, chicos Tiene mucha calidad Nada más mire Cómo mete esos centros Falta clarísima Balón a él A la banda Encare, encare, encare Encare, encare Uf Bueno, hemos visto Que ha hecho varias jugadas Pero como que El último pase le falta Pero como dije Tiene 20 años Todavía puede seguir Aprendiendo muchísimo, ¿no? Tiene buen disparo Eso sí Tiene un cañón En esa pierna izquierda Me recuerda algún jugador Pero ahora mismo no No sé quién Pero me recuerda Ah Puede ser un poquito Parecido a Kendrick Paez Al jugador este De Ecuador Jovencito Así zurdito Con calidad Buen disparo Buen trazo largo Nada más que Este es un jugador Más de banda Y Kendrick Paez Es más centrocampista Media punta Así, ¿no? Un jugador más Todo campo No tanto Todo campista Sino Dentro del centro Del campo Él puede jugar En distintas posiciones ¿No? Este jugador Es más quizás Como media punta Como extremo izquierdo Así Por banda Y todo esto ¿No? Pero se me asemeja Muchísimo así Con Con esa zurdita Así con calidad ¿No? Aquí haciendo Tratando de hacer Esfuerzo defensivo Aquí Esto no creo que sea Jugando con la mayor Creo que ese es como Con la sub 20 O algo así Buena asistencia Aquí también Desde cuando Él está en el Botafogo También quiero saber eso Quiero saber si es reciente O ya lleva Bueno El delantero Patió horriblemente Mal ahí Horrible Quiero ver Esa jugada repetida Patió horriblemente Mal ahí El delantero Vamos a ver de nuevo Vamos a ver Esa jugada de nuevo Patió horriblemente Mal ahí Corner puesto Por él Cabezazo Y no fue gol Tiene algunas cositas Chicos Tiene algunas cositas Bueno Aquí hemos podido ver Un poquito De lo que es Este jugador Matías Segovia Es un jugador Zurdito Con mucha calidad Pero le falta Creo que físicamente Le falta Engrosarse un poquito más Ganando un poquito más De fuerza A la hora de hacer Los últimos pases Y todo eso Quizás Todavía le falta Es que Como tiene 20 años Tiene mucho margen Para progresar Y bueno Si está jugando En el Botafogo Uno de los grandes Equipos de Brasil Es porque Tiene calidad De sobra Y más adelante Él me imagino Que irá puliendo Todo esto Quizás más adelante Le llegará una oportunidad De irse a Europa A seguir desarrollándose Usualmente Los equipos de Europa Que siempre desarrollan Bien a los jugadores Son Los equipos Holandeses Y de las otras ligas De países Un poquito No tan conocidos Pero así De renombre Creo que Le vendría bien Irse a un equipo De Holanda Ya sabemos Que en estos países Así como Holanda Y esos países Así más o menos Que forman jugadores Que quizás no tienen Equipos Y que tops Compitiendo por Champions Son más de Tener cantera Formar jugadores Y todo esto Y creo que le serviría Mucho a él Irse para uno De esos equipos Pero obviamente Esto es muy difícil El equipo te tiene que ver Le tienes que gustar Al entrenador actual Y todo eso Entonces Hay procesos Y procesos Pero un suscriptor Al ver que yo reaccioné A Julio Enciso Me dijo que reaccionara a él Y que me iba a gustar Y la verdad Me gustó bastante Tampoco que Ediqueo el nuevo Messi Si pero creo que tiene Tiene cualidades Para seguir avanzando Y quizás más adelante Convertirse en un jugador Importante en la selección De Paraguay Así que si le gustó El video Dejen su like Al video Para que me apoyen Y me den amor Y suscríbanse al canal Para que no se pierdan Ni un videito mío Activen la campanita Para que le llegue La notificación Y le avise Cada vez que yo suba Un nuevo video También le quiero pedir Que me sigan en Instagram Que estará apareciendo Por aquí Para que estén pendientes De las cosas que yo suba Y todo esto Y sin mucho más Me voy despidiendo Los quiero mucho Un besazo Para cada uno de ustedes Y nos vemos En un próximo video Chao Chau Chau